Hola gente, bueno pues aquí estamos gente con el buen amigo Giancarlos y les voy a presentar su Mercedes AMG clase G63, miren es esta, como la ven, esta chida como la ven gente, como la ven, esta es, y a ver vamos a meternos adentro como se abre a ver, a ver, ah es de botón, es de botón, perdón, miren gente estamos en ella y está un poco alta, ahí ve, aquí está su tablero, miren, ya la encendió ¿cuántos caballos tiene esta o cómo? 700 caballos, miren, cómo está su tablero miren cómo está de, de lujo todo ¿esto qué es? ¿fibra de vidrio o no? carbono, esta es fibra de carbono todo este, eléctrico, ¿verdad? todo es eléctrico si, todo es eléctrico entro, pues por primera vez vamos a prender una clase G63, Mercedes AMG estamos en ella mírenla, como la ven, la mamá luna a ver, vemos ¿qué hubo papá? miren vamos, prende ¿cómo la ven, cómo la ven gente? es un sueño tener una camioneta siguiente es de lujo, miren papá no cerró bien, el sensor no lo acá no le sé muy bien esta tronca, pero ahí está, ahora sí ya miren cómo se ve y pues aquí ya no sé cómo se le mueve pero pues es de esta gente, ¿cómo la ven? ¿se animarían a comprar una así? ¿o no? está muy cara, va está muy cara, no sé qué precio tiene, pero sí ¿cómo silba? su silbato su guantera esta es la famosa gente miren gente, qué carrazos hay acá vean, vean Mercedes un Corvette ahora, abre miren el Corvette cómo está no, ya que siempre sí se lo queda un Corvette un Porsche un Challenger miren gente, un Challenger igual acá está es un Porsche este es un Porsche miren, se los voy a enseñar este es un Porsche no sé qué modelo, pero es un Porsche un Porsche miren cómo le ven, miren sus rines papá dijeran su culo, ¿cómo está? ¿está parado su culo o no? ¿está parado su culo o no? vean cómo lo ven, cómo lo ven gente puras cosas chingonas con este ya este es un BMW BMW dijeron los españoles vean vean es este cómo lo ven gente, cómo lo ven este es el famoso Corvette y este es el Corvette cómo lo ven por dentro, cómo está papá qué hermoso ahí se manchó, se miraron no sé qué pasó pero vean pero mejor vamos a la sorpresa de mi sí, el fraso ya es directo gente, estamos aquí en un evento de autos miren qué autos están acá qué autos están acá gente vean muchos autos muchos autos muchos autos vean 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 es un Corvette es otro Corvette este es un un McLaren vean y este es un Porsche ¿tienes cambio? ¿o lo doy? si, yo si tengo cambio vean vean ah oye vean puro auto perrón acá, puro auto chingón si, yo si no no rean el psi se ha ganado en el momento no 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 y se lo robaron es del amigo güey del güey ya no miren con sus redes y pues miren qué espejotas tienen esta linda la gente vean qué grosor es el nivel 4 esta gente este es grosor nivel 4 imagínense no pasa nada muy duro gente se siente muy 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 duro acá gente miren como ven como ven bueno esta si es una camioneta blindada presidencial es que nivel 4 blindaje blindaje 4 gente como ven como ven y ya nos vamos bien visto la trocona pues aquí vamos en convoy aquí vamos en convoy con toda la banda con toda la banda el autódromo de que de autódromo de hermano de cerdo autódromo gente muy veracos vamos para allá que autódromo de chui el de autódromo que está en amosó en Amozoc para Amozoc alcanzar a la casa bueno gente estamos aquí en el autódromo de Amozoc y estamos acá estamos acá miren cuánta gente hace mucho frío te quiero regalar un carrito ah gracias gracias y gente ya estamos acá grabando me acaban de regalar este regalito muchas gracias ya vamos a empezar una carrera gente en el francón vamos vamos listo vámonos buen Giancarlo contra el dos Corvette Corvette Rojo Corvette Azul vamos vamos suerte suerte aquí en el frito gente en el frito vamos vamos ya va a empezar la carrera la arrancó Giancarlo contra el Azul ya va a empezar miren ya a la luna quiero subir voy del lago por estas calles esperando encontrar ae la 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 ae